En esta oportunidad les voy a enseñar a elaborar el cronograma valorizado de avance físico Vamos a abrir esta plantilla, vamos a habilitar primero la edición Y lo que vamos a notar aquí es que necesitamos las partidas, su ítem Y luego lo que son sus unidades, metrados, precios unitados y parcial Todo de aquí para allá se va a hacer con el proyecto Pero de aquí hasta acá lo vamos a hacer con datos del S10 Entonces nos vamos a ir a nuestro S10 donde están nuestras partidas Y donde ya está nuestro presupuesto Y vamos a exportarlo a un Excel para llevar a nuestra plantilla que tenemos del cronograma Lo que vamos a hacer entonces es darle clic derecho, exportar hacia Microsoft Excel Vamos a dejarle ahí en la misma carpeta Realizamos el presupuesto que se ha exportado al Excel Y simplemente vamos a copiar primero el ítem, copiamos y en la plantilla pues lo pegamos De esta forma, entonces todo lo demás hacia abajo no lo voy a necesitar Así que yo lo voy a eliminar y me estaría quedando así De igual manera con las partidas lo voy a hacer columna por columna para no tener ningún problema Ahí está, vean como se está copiando y se está pegando Lo único que tenemos que hacer es copiar Bueno en este caso ya copio metrado los tres Ahí está, miren Para no perder el formato pues lo copiamos porque aquí ya está calculado Entonces simplemente le doy clic derecho y ya está Bien, todo esto como hemos visto lo hemos hecho con datos del S10 De aquí para acá, entonces todo esto de aquí yo lo voy a eliminar Y lo voy a colocar en, voy a poner acá S-01, S-02 y así me va a salir 5 Lo voy a dejar ahí, luego lo elimino Estoy acá obviamente que lo voy a quitar Bien, ahora sí, esta es una actividad bastante pequeña como para poderles explicar Pero si tuvieran más partidas simplemente se colocan ahí Ahora lo que voy a hacer después es abrir mi cronograma dando Así que lo abrimos en el project y aquí en el project pues vamos a tener que Vamos a tener que colocar una columna Vamos a insertar el costo de cada partida Entonces como ya lo tenemos acá en el Excel Simplemente lo vamos a copiar el parcial y lo vamos a pegar aquí Entonces lo pego, ahí está, está saliendo todo Y pues el cronograma ya lo tienen que tener vinculado todas las tareas Y lo único que hacemos después de pegar esos precios aquí Si no tienen esta columna costos pues podrían haberlo hecho así Insertar columna y aquí escribir costo Y ahí les va a salir Ahora, una vez que hayan pegado el costo pues se van a ir acá al diagrama Gantt Y luego se van a uso de tareas En uso de tareas puede que no les salga de esta forma De repente esté así en trabajo, nada más Entonces lo que ustedes van a hacer es darle clic derecho por acá Darle en costo, luego clic derecho, quitar lo que es trabajo Se quedan de esta forma Y para que visualicen así, en este caso me voy Le doy clic derecho por acá en este espacio Escala temporal y en mi caso como un proyecto dura 21 días Yo lo voy a separar en semana Si dura más lo pueden separar en mes Y entonces aquí elijo en un solo nivel Y le voy a dar en aceptar Y como ven aquí me está saliendo 1, 2, 3, 4, 5 semanas Me está dividiendo en 5 semanas Así que desde trabajos provisionales lo voy a copiar Copio, control C, me voy a la plantilla Y desde aquí trabajos provisionales Clic derecho y pegar Vean como se ha pegado hasta la semana Y luego pues lo único que voy a hacer es Voy a uniformizar el format Para darle una mejor presentación Una vez que nosotros hayamos terminado de darle formato a nuestras partidas Entonces luego vamos a irnos a esta celda Y pues seleccionar todos los títulos Para que los sumen De tal forma que aquí nos salga el mismo precio Pues que tenemos acá 98,280.57 Y vamos a ver que nos salga lo mismo Vamos a ver en donde es el que está fallando Este de aquí por ejemplo no debería sumarlo Entonces 98,280.57 Y ahí está Ya está coincidiendo nuestro costo directo Y ahora sí pues lo mismo vamos a hacer acá Solamente vamos a hacer los títulos Vamos a sumar Entonces para eso nosotros hacemos lo siguiente Sumamos el más el más el más el Y más el Y listo Y acá lo único que hacemos es correr hasta acá Y listo Aquí faltaría sumar este título Y queda Ahora este de acá lo jalamos hasta acá Para que también lo sume solamente esos títulos Aquí por ejemplo me ha faltado Me ha faltado este de aquí Entonces lo podemos hacer Ya está De esta forma llega aquí al 100% Y aquí lo eliminamos Ya está Luego simplemente damos aquí algunos formatos Miren Lo vamos a hacer de esta forma De esta forma le estamos dando formatos Cerramos Y ya está Ahí como ven está quedando perfecto Nuestro cronograma valorizado Y por último tenemos esta celda de acá ¿Para qué nos sirven estas celda de acá? Simplemente para corroborar por ejemplo aquí Miren estamos sumando Y me sale 249.99 Nosotros podríamos dejarlo ahí porque esto se debe a algunos decimales Más que todo Entonces hay un error de 0.01 Y eso de ahí lo podríamos corregir acá Lo podríamos poner así O al contrario así Para que nos salga exacto Y nosotros podríamos corregir esos errores aquí En la última semana Pues sería nada más que unas pequeñas Unas décimas Que nosotros estaríamos Como yo saco esto de aquí Pues simplemente sumo estos de acá Todas las partidas En las semanas que se ha dividido Y luego pues voy a restar el parcial Porque el parcial es el presupuesto que yo tengo Entonces la suma de todos ellos Me tiene que dar el parcial Y si no me da es por milésimas Nada más Aquí por ejemplo Está saliendo ahí la suma Y lo vamos a corregir Ahí está Y esto lo vamos a hacer así Miren aquí por ejemplo Me está saliendo un error Entonces esto al hacerlo así Pues nosotros vemos en donde podríamos Chequear ahí un De esta forma nosotros Corregimos Nuestro Nuestro cronograma valorizado De ejecución Luego este de acá Ya lo podría ocultar O al momento de imprimir Pues no se va a ver